En el capítulo anterior visitamos Santa Bárbara de Samaná, un día lluvioso, que es la capital de la provincia de Samaná justamente. Y vimos las hermosas construcciones, la hermosa arquitectura que presentan las casas en Santa Bárbara de Samaná. También vimos los puentes que unen los callos y desde ahí nos vamos a ir a Playa del Valle que está a 13 kilómetros de Santa Bárbara y también vamos a visitar lo que es Cascada Lulú, ese será nuestro recorrido de hoy. Hemos llegado a la Playa del Valle, como ustedes están viendo, muchos barcos que son de pesca y que llevan a las playas cercanas, acá se hacen excursiones a Playa Arritaño por ejemplo. Y si bien el océano está bastante complicado, como se ven está bastante oleoso y en el fondo se ve medio marrón, las vistas que se tienen acá de este lugar me impresionan. Miren la vegetación de esos cerros, muy similar a los cerros que a veces tienen las playas de Brasil, esas rocas que tienen costados. Así que vamos a recorrer un poquito acá, por suerte ahora apenas caen unas gotas, acá se pueden venir también a acampar si quieren. Los perros están ahí muy simpáticamente, no dejan a Patricia tranquila. Acá vienen, quieren salir en el próximo video. Asombra realmente la vegetación, hacia arriba de aquellos árboles hay unas aves oscuras, no sé qué serán, parecen como cuervos. Obviamente que con la imagen de, con estas imágenes uno no aprecia la magnitud que tiene estos cerros y esta montaña, pero realmente son increíbles. Unas vistas se tienen preciosas. Miren lo que es la vegetación, las aves, esas rapaces que hay ahí arriba, me tienen impresionado porque son bastante grandes. Y miren como acá, en plena roca, las plantas que salen y hasta con fruta y todo, es increíble. Miren que maravilla es. Seguimos viendo como estas cuevas que se han formado por acá. Una roca bien oscura. Estos sedimentos, color cobrizo sobre esta roca. Se ve que el agua llega con la marea hasta acá arriba. Como ven, marrón, negro. Marrón, negro en distintos colores. Impresionante. Los caracoles que están sobre la roca. Esta piedra con forma tan particular. Acá también con caracoles. Pero que permite estas vistas tan hermosas. Lo que me asombra es el color, la diferencia de color. Dentro que vi en piedra. Y esto es duro también. Y acá tenemos otro, como algo con sal. No sé. Si alguien que sea de acá me puede decir por qué esta diferencia de colores. Que también si uno mira el cerro ahí también ve lo mismo. El cerro tiene en su base también color marrón, color negro. Todo muy similar. Y acá tenemos como otra cueva más. Pero miren lo que es esto. Y las aves que yo les mencionaba. Si ustedes miran ahí en la rama. Se ven. Con las alas extendidas. Bien grandes son. Las características que tiene esta zona. Que es zona de anidación de tortugas marinas. Y otra es que muy cerca hay hoteles ecológicos acá. Donde estás en el medio de la selva. Son muy famosos acá en República Dominicana. En el medio de la selva. En bungalow. Sin internet. Sin nada. En el medio de la naturaleza. Bueno. Acá tienen un comedor parador también. Por si quieren comer en esta zona. Y acá viene. Un afluente. De la playa. Un arroyo que va llegando. Todo por el costado. Acá de. De la montaña. Para terminar. En esta playa del valle. Como ven el agua es bien marrón. Trae agua. Tierra bien. Bien colorada. Y por eso es el color que. En esta parte. Tiene la playa. O que después para el otro lado. Se ve verde. Lo otro extraño. Es esa escalera ahí. Tenemos las lianas. Esa. Siempre selvática. Y ahí hay una escalera para subir. Se ven otras lianas. Por todos lados. Wow. El agua del arroyo. Sí que fría. No es calentita. Como la. Como la del resto. Y si siguiéramos. Llegaríamos a Playa Armitaño. En realidad hay un camino que te puede llevar. Hacia ella. O podés hacerlo en lancha. Bueno. Por suerte ya. Ha parado de llover. Así que. Nos va a permitir. Seguir. Recorriendo. Y a la vez. Quizás mañana. Tener. Mejor clima. Para poder hacer. Alguna otra actividad. Bueno amigos. Ahora seguimos. Buscando. Lo que es la cascada de Lulú. Como ven. Estamos en el medio de la selva. Acá. Mucha vegetación. Montañas. Vamos a ver si encontramos el lugar. Vemos los cachos de bananas. En los bananeros. Alguna casa ahí. Pero unos caminos perdidos. La vegetación. Como ven. Es suberante. Ese me trajo a este lugar. A este puentecito. Acá. Sobre este río. Que no es. La cascada de Lulú. Vamos a ver si. Si podemos. Ubicar. Acá. Hacia allí. Caminos sub. Hacia la montaña. Vamos a ver. A ver si. Si por algún lado. Encontramos esto. Y si no. Bueno. Será. Misión perdida. Bueno. Y llegamos a una finca. Donde. La familia amablemente. Nos envió con su hijo. Jonathan. Que. Que nos iba a mostrar. Como llegar a la. A la famosa cascada Lulú. Recorrimos lugares. Con bastante vegetación. Complicados para. Para llegar. Como ustedes están viendo. En el aire. En el aire. La famosa. Cuentónかな o bago. En el aire. Bueno. Estamos bravos. Vamos a pasar. Sí. Están bravos. Acá. Jonathan nos trajo. una. Choza de yoga. Y todo. qué bueno que está buenísimo bueno ahí tenemos el puente que jonathan dice que menea todo el que es que no es del pago acá para asustarlo y para que no cruce bueno por acá pasamos recién patricia me quiso tirar al agua bueno hemos llegado a la cascada del urú pero lástima que está todo marrón que le vamos a dar digamos mal el día hoy y que arrastró toda la tierra pero está lo importante que llegamos y la conocimos bueno amigos lamentablemente no nos podemos bañar que le vamos a hacer las condiciones no se dieron para eso pero por lo menos la conocimos el lugar es precioso toda una vegetación tremenda bueno marrones vimos nosotros el agua y así están las fotos que uno observa por internet de la cascada habitualmente me mostró acá una cascada de castaño creo que fue que me dijo castaño era que están super lo único que hay que ir a caballo no después de las recomendaciones que me hace jonathan de ir a la cascada castaño que quedará para otro viaje volvemos para salir a la ruta nuevamente pero lo hacemos por dentro del hotel domini country house village bueno esos cocos que vemos ahí son cocos de cacao tiene varios verdes y un poquito más maduros como ustedes ven y acá obviamente que pueden alojarse acá observan fotos de lo que son las instalaciones del village realmente preciosos y como les decía es muy común en república dominicana alojarse en estos lugares alojarse aquí un fin de semana sale de 600 dólares más 156 de impuestos así que eso sí nos quedará para un próximo viaje miren qué bonito acá con hamacada y todo a ver a los niños cómo se hamacan ustedes le dicen banano, plátano y guineo esto a esos cachos que están ahí acá también hay una linda piscina con sillas para sentarse en medio de la habitación este buen señor tiene de todo miren lo que tiene para vender apareció a abrir cosas y puertas no le falta nada cuadros, collares mamá juana artesanías de todo tipo qué lindo la comunidad y acá vienen las excursiones y acá vienen las excursiones y mira que vienen qué hermoso la verdad que felicitaciones con estas imágenes vamos finalizando el video de hoy espero que les haya grabado fue bastante completo varios lugares y nos veremos próximamente con un nuevo video ya hasta la próxima suscríbanse en el canal si no lo han hecho activen la campana dejen comentarios que les responderé y bueno hasta la próxima chao chau a